El Hotel Geneve es el más legendario del país, abrió sus puertas en 1907. Fue el primer hotel en recibir mujeres que viajaban solas, a pesar de que esto era mal visto en aquella época, ofreciéndoles garantías de alojamiento y cuidado. Fue también el primero en México en ofrecer servicio a la puerta de taxis, en contar con operadora telefónica, tintorería y agencia de viajes como parte integral de las comodidades que requiere un huésped. El Geneve fue el primer hotel con elevador, cancha de tenis y peluquería, lugar que aún conserva la imagen de las barberías de antaño. Como parte de sus servicios exclusivos, el Hotel Geneve fue el primero en acondicionar de teléfono y baño cada habitación, servicios no acostumbrados en esa época y que cautivaron a toda la ciudad. En el restaurante conocido como el Jardino La Jungla, en 1910 se sirvió por primera vez un sándwich en México. A finales de los años 30, la categoría del Hotel Geneve alcanzó fama y prestigio a nivel mundial, a tal grado que un diario estadounidense publicó, Una reservación confirmada en el Hotel Geneve es como tener una fianza de mil dólares. El Hotel Geneve se catalogó como el más moderno y elegante de clase europea, concepto que en México no se conocía. En 1922 fue fundador de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles. Por ello, el Geneve fue el principal promotor para atraer al turismo extranjero a México, entre 1909 y 1953. Aquí ya se habían hospedado ciudadanos de los cinco continentes de más de 50 países, Convirtiéndose en el sitio más cosmopolita del país. Esa fusión de nacionalidades y culturas no existía en México. Con el paso del tiempo, la ideología y las costumbres de la sociedad cambiaron, como cambió el perfil de las personas que frecuentaban el Hotel Geneve. En los 70's se convirtió en centro de reunión de intelectuales y artistas. El Hotel Geneve fue punto de referencia obligado alrededor del cual comenzaron los establecimientos que configuraron lo que se conocería como la Zona Rosa. En 1985, la solidez de su estructura evitó que el Hotel Geneve sufriera algún daño durante los sismos del 19 y 20 de septiembre. No hubo una ventana rota o un tabique desprendido. Según se publicó en un diario, el Hotel Geneve, tan firme como un roble, sigue a sus estimables órdenes. En 2007, con la conmemoración de los 100 años, se presentó el libro El Hotel Geneve, testigo de la historia, del doctor Carlos Martínez Azad. Libro que retrata la magia que tiene este lugar. Libro que retrata la magia que tiene este lugar. Est livre, bois flotado os armonía a suerte, vender o regría. Proposida de cultivos y laboratory, mucha 125 millones de colores. Las operaciones que camina mandá hacia la vida, esa marca estableceu la madre, las operaciones de la imaginación de lanoch... Las operaciones que se pueden escuchar, las operaciones que se han autorizados région. A todas las operaciones que se han retirado, las operaciones, las dos no lesiones que?" Gracias por ver el video.